Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y estamos todos escuchándote. Pues muchísimas gracias. Aquí, buenas tardes en España. Buenos días para todos vosotros, queridos amigos. Fue un gusto compartir con vosotros el año pasado en el Inca, ahí en Lima. Además, casi me proponen para ser sacrificado a los dioses, pero bueno, afortunadamente resistí. Y quiero daros una felicitación a Ophthalmosalud, a Ophthalmoseducation, a Luis Izquierdo, Chente, bueno, y todo el equipo vuestro. Hemos hecho, con un colaborador de Facuelti, Bamba Santa, los datos no son exactos, pero estamos haciendo algunas estadísticas de todo lo que se está moviendo en estos, desde que está el confinamiento. Y estoy en la organización, grupo, institución que más webinars ha realizado con diferencia. Esto está referido a grupos, que son los más activos, pero luego están por instituciones, por sociedades, por tal, pero los más activos son grupos. Y uno de cada tres webinars de los grupos los hace Ophthalmosaluducación. El otro casi tercio lo hace el grupo OMSI, Facoelse, FacoCaribe y FacoExtrema. Ophthalmo University también muy, muy activo. Y nada, quiero simplemente comentar esto y felicitaros por la iniciativa docente, el esfuerzo que hacéis. Además, yo publico, como todos sabéis, una agenda diaria de webinars. Y me sé los horarios vuestros, cuándo falta uno, cuándo falta otro. Y nada, simplemente felicitaros de corazón, como digo, por el esfuerzo docente, porque es una carga muy importante la que lleváis encima. Pero gracias a ellos muchos vamos aprendiendo más cosas. Bueno, como se ha presentado, yo soy director de FacoExtre. Este es el cartel del FacoExtre de este año, con un camaleón que estaba ubico. Aquí tenemos a una de las reinas, a la emperatriz de FacoExtre con Aika Med en una de las sesiones. Esta es una foto de una de las sesiones de FacoExtre de este año. Tenemos como característica formatos disruptivos. Hacemos mesas redondas raras, megas mesas redondas con la grada. En fin, cirugías muy vistosas. Tenemos el foro FacoExtre, que es un sistema que tenemos en un foro de discusión a través de internet, vía email, donde se hace un intercambio de conocimiento entre todos. El registro es gratis en facoelche.com. Y en estos momentos estamos en todos los países de habla hispana, estamos en 32 países. Somos más de 2.100 foreros, más de 100 en Perú. Y bueno, aparte de discutir temas, luego de aquí salen artículos muy interesantes, como este, una revisión de la roquinasta de Kinojita. Bueno, sin más, vamos a empezar ya realmente con nuestra presentación, que vamos a hablar un poco de las nuevas familias premium y también vamos a hablar de las monofocales plus y de las lentes especiales. Y vamos a hacer un poquito de revisión a lo más, más nuevo en lentes intraoculares y las novedades más significadas en este campo que nos ocupa a todos. Probablemente algunas de las lentes que comentemos, aunque yo la venga a presentar como novedad y haya sido discutida en alguno de los webinars precedentes de Otamo Education. Pero bueno, se ve en el contexto de lo que vamos a presentar. Bueno, este es el mundo ocular, que es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Vamos a hacer primero una reflexión y una mirada atrás. Realmente estamos en el siglo XXIX de la cirugía de la catarata. Llevamos más de 3.000 años casi de cirugía de la catarata. Pero realmente, frente a esos 3.000 años de afaquia, aquí vemos a Milvina Dean. Milvina Dean era una de las pocas supervivientes del Titanic y ya en su rejez había sido operada de cataratas. Era afáquica y por eso llevaba estas gafas para los más jóvenes. Es decir, que cuando yo tenía estudiante, bueno, o estudiando medicina, era muy frecuente, lo más frecuente, bueno, ya está mucho más después, era la gente mayor por la calle con unas gafas muy gruesas. Eran gafas de afaquia. Esto en la actualidad es excepcional o rarísimo. Podemos llevar mucho tiempo, yo creo que hace años que no he escrito unas gafas de afaquia. Pero esto era una imagen que era la común a casi 3.000 años de historia, porque solo llevamos 70 años de lentes intraoculares. La historia la conocéis todos. El primer implantador de lentes intraoculares fue Sir Harold Ridley, que vio cómo los pilotos de la RAF, cuando su cabina, que no tenía vidrio, sino un plástico que era el PFQ, el polimetilmetacrilato. Cuando se entraba estirlas del PFQ en el ojo, era muy bien tolerado, lo cual pues le dio a pensar para desarrollar un lentículo para hacer la primera lente intraocular. Esta cirugía la hemos celebrado recientemente con su 70 aniversario el 30 de noviembre pasado. Aquí podéis ver el lentículo. Y cuenta la leyenda que un estudiante de medicina, viendo una cirugía de cataratas, le dijo a Ridley que si sacaba una lente de dentro del ojo, que por qué no la volvía a poner. Y según esta leyenda, pues ese es el origen. A partir de ahí salieron muchos modelos diferentes. Fue evolucionando la famosa lente de Stranpelli, la de Joaquín Barraquer, que también diseñó una lente que era una lente fáquica. Muchísimos modelos y fijaciones muy diversas. A partir de ya mediados de los 70 empezaron ya también algunas lentes de fijación hacia el iris, como era la lente de Winkhorst, la iris clip, o la lente Sputnik de Fyodorov, que se fijaba al iris, como vemos ahí. O el diseño de Jan Winkhorst, de la lente de iris clip, que es la que da origen a toda la serie de lentes Artisan Artiflex. Lentes de PMA de cámara anterior, la Choice Mark, que tenías que hacer una medida muy exacta del blanco blanco. A partir de los finales de los 70 empiezan lentes de cámara posterior. Le damos la atención, y esto se lo quiero hacer para los asistentes al webinar y para los que lo vean luego posteriormente grabado. Es un recuerdo de dónde hemos partido. Esta era una lente, se ponía en los primeros años 80, que era una lente que se llamaba J-Loop, por la forma de las asas, que eran de polipropileno. Esto se fue modificando, fue modificada, y dio origen, como veremos, a los modelos de lentes actuales. Igualmente, esta era la C-Loop, que se modificó y la actualidad aún está en uso. Tuvimos discos, tuvimos también incluso lentes de EMA, como era la lente Yohel, y el resto de la historia ya la conocéis. Pero ya podéis ver aquí un poco, en la evolución de la historia, que todo parte, en las lentes más conocidas, de aquellos diseños en J y en C, en J-Loop modificada y en C modificada. Como curiosidad, simplemente, y también para situar dónde estamos, la lente, el material mayoritario en este momento sigue siendo el material hidrofóbico. Esto es una... salió en escas de este año pasado, de una encuesta reaccionada anteriormente, con el 56% frente a un 29% de hidrofílicos. Silicona apenas cuenta y P-MMA, que se utiliza bastante aún en tercer mundo. Bien, vamos a meternos en lentes premium, en diferentes cosas, y sabemos que en las lentes multifocales hay dos sistemas distintos de funcionar como para poder conseguir esa multifocalidad. Por un lado están las lentes difractivas y por otro lado están las lentes refractivas. Cada una tiene un principio óptico diferente. Las lentes refractivas, todos conocéis de siempre, de física de la enseñanza secundaria, el palito metido en el agua se ve diferente porque hay índices de refracción distintos. En esta imagen ópticamente se deforma y se consigue un cambio de graduación gracias a esas propiedades. Las lentes refractivas parecía que iban a desaparecer, pero van a reaparecer, y luego la comentaremos, porque un sistema óptico como es el de la Oculentis M+, ahora con otro nombre de fabricación y tomando otra plataforma hidrofóbica, se va a volver a ver, se está volviendo a ver en Europa, pero luego hablaremos de esta lente. Pero es una lente, lo comento, porque es una lente refractiva, es decir, que las lentes refractivas no han dejado de funcionar. Frente a ellas están las lentes difractivas, las que se caracterizan por esos múltiples escaloncitos y consiguen, esos múltiples escaloncitos consiguen este efecto de frente de onda que al llegar a una estrecha modifica su forma consiguiendo el fenómeno de la difracción. En los primeros años de lentes premium, estas son algunas de las que había, incluso algunas de ellas aún las estamos colocando, se hablaba mucho de lentes que daban solamente de lejos y algo de intermedia, otras, sobre todo las primeras lentes difractivas como la Restore, la primera Technis, que tenía una gran adición, que solamente daban lejos y cerca nada más. Pero bueno, esto luego poco a poco salieron las lentes trifocales y dio lugar a que hubiera ya las dos primeras familias de lentes, las lentes bifocales con baja adición y convencional y las lentes trifocales. Pero ahora estamos en un momento en el que salen las nuevas familias de lentes premium. Esto he tomado material de las presentaciones que hubo en Facoelche este año, que modelé yo y le llamábamos Liotuit Premium. Y existen nuevas familias, pero algunas de estas no son de hace mucho tiempo. En 2014, en el congreso de Escars, había música por los pasillos y era porque se lanzaba una lente que era la lente Symphony. La lente Symphony estrenaba un nuevo concepto en la multifocalidad que era el rango extendido de visión. El rango extendido de visión es frente a un, esto es un banco óptico, vemos aquí un único punto de enfoque, de un único foco. Aquí podemos ver dos focos en una lente bifocal, mientras que el rango extendido de visión o foco elongado se supone que da un, el funcionamiento suyo banco óptico y luego en la realidad clínica es que el foco se alarga en una distancia por eso se llaman lentes de foco extendido o elongado, tienen varias denominaciones. A la lente Symphony le salió luego una de las, una lente muy interesante como era la lente Miniwell, que buscaba también el rango extendido de visión jugando con las aberraciones ópticas. Algunas casas reaccionaron también dando como rango extendido modificaciones de lentes bifocales. Tal fue la M Plus que sacó la M Plus Comfort o la Restor que sacó la de baja graduación y le llevaba también de rango extendido. Frente a ellos pues estaba la Precitor y sobre todo, bueno, Lucidis que era una lente interesante de la que luego veremos hablar, pero sobre todo la lente Lara de Zeiss. La lente Lara de Zeiss, lo más importante que, bueno, aparte de ser una gran lente de un comportamiento óptico muy similar al de la lente Symphony, el gran aporte que dio el lanzamiento de la lente Lara es que consolidó esta nueva familia de lentes Edof, de tal manera que de aquellos bifocales iniciales, luego trifocales, ya teníamos tres familias, añadiendo a las dos anteriores las lentes de rango extendido. Cada una tenía pues una distribución, como hemos visto, diferente de los picos suyos de enfoque y las lentes difractivas de tipo Edof de rango extendido lo que hacían eran tener dos focos muy juntos, pero eran lentes difractivas. Las trifocales pues tenían tres focos más pequeñito el de visión intermedia. Esto es una curva de desenfoque comparativa de las tres familias. Aquí vemos, en esta curva de aquí, corresponde a una lente Symphony. Enflojea en la visión de cerca, pero se hace insuperable en la visión intermedia a partir de los 60 centímetros. Esta es una lente B Panoptix, que a lo mejor no soy yo la persona más apropiada de los asistentes para hablar de ella, pero bueno, vemos que da una meseta de muy buena visión de cerca, luego baja un poquito en visión intermedia y vuelve a subir. Esta es una bifocal de baja adición, como es la ZL de Technics ZL de Johnson & Johnson, que da una muy buena visión próxima, baja en intermedia y vuelve a subir. Esta es la comparativa de lo que serían las tres familias. Pero claro, el rango extendido, como hemos dicho, lo que busca sobre todo es la zona intermedia de visión, que es muy importante. Nosotros hicimos y presentamos el año pasado en ESCARS un estudio, estamos haciendo un estudio, pero esta era una parte del mismo, en el que fuimos a distintos estamentos, empresas, y esto junto con el doctor Piñero de la Facultad de Óptica de la Universidad de Alicante, con su equipo hicimos estudios para medir las distancias de visión del móvil, de trabajo, a medir el brazo. Y encontramos, si nos ceñíamos a la muestra de los usuarios de pantallas de más dos horas al día, que eran en total unos 190 usuarios de pantallas de más dos horas del día, encontramos algunos resultados muy curiosos. Por ejemplo, lo primero es que la distancia de trabajo era aproximadamente de 54.88 centímetros, el brazo medio era de 73, y lo más importante es que la distancia a la que leía en el móvil estaba sobre los 31 o 32 centímetros, con más menos 6. Pero esas personas que utilizaban la visión intermedia más de dos horas, presentaban una distancia de trabajo mucho más lejana, como hemos visto anteriormente, se alejaban entre 10 y 15 centímetros, además con significación estadística. La distancia a la que trabajaban con el móvil era más o menos la misma, pero la distancia de trabajo, es decir, de las pantallas, se alejaban. Lo cual hay que tenerlo muy en cuenta porque a la hora de seleccionar la lente irregular que tenemos que implantar, en función de cómo trabajen los pacientes y sus hábitos visuales, podemos elegir unas lentes u otras. Si una persona hace un trabajo de escritorio de más de dos horas, probablemente tenga una distancia de incluso 70-80 centímetros de situación de su pantalla para el trabajo. Y esto es muy importante tener en cuenta a la hora de seleccionar las lentes. Bueno, hay muchas más actividades, las de los conductores profesionales. Esta es una foto que le decía yo a un taxista llevándome al aeropuerto de Frankfurt. Esta es ya de hace unos años. Ahora yo creo que incluso hay más pantallas en el interior de un taxi. O un motero. Los moteros funcionan en una distancia intermedia para ver los relojes, para ver los espejos. Funcionan mucho con la distancia intermedia. Estos son otras profesiones como el carnicero, las cajeras del supermercado, los recepcionistas de hotel, los cortadores de piel para la industria del calzado. Los músicos sinfónicos que tienen las partituras algo más alejadas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque algunas lentes y focales no llegan a cubrir el rango de visión necesarios para un músico sinfónico que tiene la partitura de un centímetro. Hay una... Cuento una anécdota porque la contaba el cirujano que lo hizo, de que en la Horte Nacional de España hay una violonchelista operada con una lente muy conocida de todos, con teóricamente una gran visión intermedia y que para poder tocar y ver la partitura está en el foso con unas gafas para esa visión intermedia. O sea, quiero decir que es importante conocer las distancias de trabajo y las capacidades de nuestras lentes. Solo una mención para dos tipos de lentes que dan también visión intermedia, pero que con otro principio de funcionamiento en el cual no vamos a insistir mucho, como es la Q-Focus, que es un derivado del camra corneal, y la lente de Trinidad para ojos muy deteriorados. Pero no vamos a entrar mucho en ellas porque, aparte de que se ha comentado ya en muchísimos webinars, especialmente con la teoría esteropeica de los Zaldívar, espectacular dicho sea de paso, son mecanismos un poquito menos frecuentes. Bueno, en este repaso que hacíamos en el Diotuit Premium en Facuencia, hablábamos también de trifocales y de una cosa nueva que se llamaba la visión continua. Una vez más, pues desde Europa llegaba una cosa nueva y una vez más se volvía a presentar en Escas de París un concepto nuevo, esto es del año pasado, que era una lente nueva que era la Technic Synergy. La Technic Synergy era una lente que se llamaba de visión continua, de visión para alto rendimiento. Decía la casa Johnson que no era una lente DOF, pero mejor dicho, que es una lente DOF con visión cercana mejorada, pero que no era una trifocal. La gran importancia de la lente Synergy, y luego vamos a ver más detalles de ella, es que inauguraba una nueva rama en la familia de lentes Premium. A las bifocales, trifocales y lentes de rango extendido, se unían las lentes de visión continua. Y como cosa curiosa, alguna lente que vamos a ver posteriormente, que inicialmente había salido al mercado como trifocal, pero se reconvirtió a lente de visión continua. La lente Synergy lo que hace es una combinación de escalones, de tal forma que es un híbrido entre una lente EDOF y una lente trifocal, con esta mezcla de escalones. Lleva como dobles anillos pareados en distintas alturas. Vemos esta gráfica que lo enseña perfectamente. Y en esta curva de desenfoque, que es del doctor Alfredo Castillo, vemos que está en un rango óptimo de visión prácticamente en todas las distancias, dando rango como óptimo dos casillas azules, tanto en visión próxima como en visión intermedia, bajando un poquito a un metro y con una visión óptima en visión lejana. El grado de satisfacción con esta lente es muy alto, pero tal vez le falte un pelín de mejor visión lejana de la que muestra incluso la curva de desenfoque que hemos mostrado anteriormente. Pero es muy sorprendente el grado de satisfacción en visión próxima e intermedia que se obtiene con esta lente. La Fine Vision hidrofóbica es la lente que comentábamos anteriormente, que inicialmente salió como lente EDOF trifocal y se reconvirtió al lente de rango de visión continua. Si vemos aquí la curva de desenfoque suya, comparada con su hermana mayor, con la Fine Vision trifocal, vemos cómo baja un poco en visión próxima. Con las lentes premium, en trifocales y de cualquier tipo, ocurre también un poco como con esas mantas justas que a veces tenemos en las camas, que si tiras un poquito para arriba porque tienes frío por arriba, si empiezas a tener frío en los pies y te pones la manta en los pies, pues tienes el frío por arriba. Entonces, la lente perfecta perfecta no existe y las lentes, si van muy bien para hacia una zona, vayan un poquito o no son tan perfectas para otra zona. Es esa manta que va un poco justita. Esta es una lente muy curiosa, lleva ya un poco de tiempo en el mercado. También se ha añadido al grupo. Al principio se hacía como de visión intermedia y luego se ha pasado al campo de la visión continua, que es la lente luciris. Es una lente suiza que participa de muchísimos mecanismos de la acción. Por un lado tiene una zona refractiva, otra esférica en el centro, otro componente difractivo. Los usuarios de esta lente están muy contentos porque vemos otra vez más como este perfil continuo de visión continua óptimo. Es una lente interesante, insisto que los usuarios suyos les gusta, pero tiene un mecanismo de acción un poco complejo. Es una lente compleja en cuanto que tiene demasiadas combinaciones ópticas. Interesante también la Kriva Trinova. La Kriva Trinova está fabricada por una empresa turca, SBI S-V-Y, y hubo un pleito grande en su momento porque con Faiz, con el tema de la Kriisa, porque hubo un conflicto de pacientes y ellos luego han ido evolucionando por su cuenta. Usan fundamentalmente platos para aquellos que les gusten los platos. Entonces hace el sistema sinusoidal, el cual a su vez los de Five Vision, dicen que eso ya lo inventaron ellos hace muchos años, les permite tener un foco elongado, pero que al final es de visión continua también. Es decir, con cierta tolerancia al descentramiento, al tilt y esto. Es una lente con la que personalmente no tengo experiencia porque a mí no me gustan los platos. Hay otras lentes interesantes ya dentro del campo de las trifocales en general y de las diferentes lentes premium. Esta, como hemos comentado anteriormente, es la Cunex. Esta lente es muy interesante porque lleva el material, bueno, todos sabéis que la M+, Oculentis M+, es una lente que ha funcionado ópticamente muy bien, pero que ha dado, muchas de ellas han dado problemas de opatificaciones en material hidrofírico, en platos y en lentes también luz modificadas, que han dado muchos disgustos en cuanto al explante de estas lentes. Esta lente, digamos, se rehace de nuevo, lleva material santén, lleva el mismo material que la embista de Bausanlón, de hecho, la lente es muy, muy parecida con estos dos agujeritos en la base de las ápticas. Entonces, es un material que dicen que es glistening free y sobre esa plataforma han vuelto a colocar la óptica de M+, sus diferentes variantes. Tienen dos variantes, una de baja adición que la llevan al campo de las E2, que es la Cunex Mario, y otra, la Cunex Plus, que es con mayor adición, pero es una lente que ópticamente sigue teniendo vigencia. Y el hecho de tener esta plataforma, pues bueno, puede que renazca algo, aunque realmente también el campo de óptico ha cambiado mucho desde que se lanzara hace ya años la M+, y esa pupilo dependencia, en cuanto a que le hace falta pupilas un poquito grandes, bueno, pues puede tener algunas limitaciones, pero no lo va a ser en este momento por el material en el que han hecho una apuesta muy interesante, muy acertada, por una plataforma en CELUP hidrofóbica y que teóricamente es libre de glistening. Hay algunas lentes curiosas, por ejemplo, esto es una casa francesa que se llama Crystal Lens, que vende muchísimo en Francia, y la apuesta suya es por la simbiosis. Esto ya salió hace muchos años, hacia el año, los primeros, 2003, 2005, eran las primeras lentes de Acritec, las abuelas de la Acrilisa, que funcionaron también en un sistema parecido, es lo mismo que nos trae la casa Crystal Lens con su lente Arti Simbios. Una da un 70% de lejos, 30 de cerca, la otra da un 70% de cerca, 30 de lejos. Es un mix and match de todas formas. Bueno, en Francia está pegando mucho, en España está introduciéndose ahora, y simplemente es una lente para saber que existe. Esto no es nuevo, esta es la lente de Anita, la he rescatado porque ha habido una cosa estos días en un webinar, creo que estaba Lupe también viéndolo. Ah, no, está bueno, sí, exactamente, fue el viernes pasado, en el webinar que hizo Lucho Skaf, el viernes pasado ya... Llamo la atención porque me resultó curioso, que se presentó algún caso de lentes que estalla el cartucho, no se pueden sacar, hay que... y que éstas la presentaban como que si hay problemas con el cartucho es fácilmente sacable su patita sin que se rompa. Luego lo entendí viendo un poco el diseño, que tiene unas asas que son relativamente anchas y, por tanto, más fáciles de manipular. La lente Liberty lleva ya un par de años en el mercado, se presentó en 2019 en Facuelche, igual como la Rainer Trifocal, pero llamó la atención de ellas dos más que por las lentes en sí, que son muy interesantes, porque tanto una como otra tienen las lentes add-on, que es un concepto muy bueno para complementar defectos, para poder tratar defectos refractivos e incluso para poder dar multifocalidad esférica o tórica a ojos ya previamente operados al ser lentes que se colocan en piggyback, en este caso como es la Surcoflex. En este sentido, vamos a mostrar, esto es una cirugía de Oscar Asís, es un paciente que tiene implantada una lente Symphony, quejoso de visión de cerca, y en este caso le implanta una lente Surcoflex trifocal para darle el añadido de visión de cerca. Entonces, esta es una duda que yo tuve tiempo, lo puse en el foro Facuelche, en las críticas, bueno, los comentarios fueron que eso no podía funcionar bien, yo deseché la idea, y mira por dónde Oscar la fue desarrollando por su cuenta, tiene una serie interesante, y entonces ha habido una cosa que le ha dado la razón, y es que la lente Synergy, como hemos comentado anteriormente, es una mezcla de lente DOF y de lente trifocal, y aquí lo volvemos a ver, que realmente lo único es que en vez de ser con todos los escalones puestos en una lente, lo tiene por duplicado. Lo pongo como una curiosidad, y el que quiera hacer algún comentario crítico puede hablar con Oscar, y ya él os dirá. Bien, esta es la, más que, a ver, ¿cómo definiríamos esto? Esto es fuera ya de familias, esto es, son unos primos allegados, pero no son familia, y son las lentes monofocal plus y monofocal plus EDOF. Realmente, ha sido casi para celebrar el 70 aniversario de tener lentes esféricas monofocales, en 2019 salen las lentes monofocales plus. Y salen con una lente, la Tecnis Eye Hands, para mí es una lente que le tengo mucho cariño por unas cosas que vamos a comentar ahora, pero simplemente comentar que es una, la Tecnis Eye Hands es como la Tecnis One Piece, la Tecnis normal, la monofocal, lo único es que le hacen una modificación, como un pequeñísimo abombamiento en el centro de la lente para poder conseguir un punto de aberración que dé profundidad de foco. Vemos abajo la Tecnis Eye Hands y arriba la Tecnis convencional. Esto lo vemos aquí en el esquema, la diferencia coloreada, que no se puede percibir, pero la lente es exactamente igual que la Tecnis One, exactamente igual en todas sus características de aberración cromática, de forma, de índice, etcétera, etcétera. Digo que le tengo mucho cariño porque esta lente, realmente, cuando se autorizó su uso en Europa, prácticamente la estrenamos en Facoelche. Alfonso Arias hizo la presentación el 1 de febrero del 2019, una presentación muy interesante, esto es de lo que nos mostró en ese día, venía del Advisory Board que fue de Johnson & Johnson que dio el visto bueno a la comercialización final de la lente. y lo más importante de lo que nos presentaba entonces es la encuesta que habían hecho. Entonces, si vemos aquí hay una zona de visión próxima, una zona de visión lejana y aquí hay una zona de visión intermedia. Y en la encuesta vemos que, por supuesto, de lejos van todos muy bien, de cerca, pues es, bueno, ni fu ni fa, pero en visión intermedia, el afeitado, ver la tablet, la computadora, cocinar, comer, hay una mejoría significativa. Esto nos ha dado luego hacer muchas cuestiones, trabajos y esto porque realmente recientemente este año nos presentó Alfonso y luego en un webinar reciente de Facorelche las necesidades visuales de nuestros mayores que son muy en visión intermedia para sus labores diarias. Digo que para mí también es una lente muy querida porque Aikamed, que hemos tenido la suerte de que estuviera estos dos últimos años en Facorelche, puso ese mismo día, 1 de febrero del 2019, una cirugía de reconstrucción de este ojo y puso la primera lente iHans en directo que se puso en el mundo. Este año repitió con otro caso, este de aquí, que este es el resultado y es casualidad, bueno, es una reconstrucción espectacular. Es casualidad, pero es que lo he visto esta mañana, le hemos dado de alta al paciente con agudeza visigual sin corrección 1.2 y J2 de cerca. Un resultado bueno, espectacular, incluso, y no ya por la reconstrucción sino el resultado óptico, incluso sería buenísimo para un ojo normal sin este traumatismo. bien, estas son las curvas de desenfoque del doctor Arias a la derecha y de AUFAR, pero me voy a las curvas de desenfoque de Filomena Ribeiro y vemos cómo la lente tiene un óptimo funcionamiento en lejos en esta intermedia para que, para poder conseguir esas facilidades en las actividades diarias que son muchas más de las que nos pensamos. Aquí vemos bueno, esto es de Filomena Ribeiro que todas las conclusiones de su presentación que nos hizo también sobre la IHANS este año sobre los muy buenos resultados de visión lejana intermedia con una muy buena sensibilidad a contraste una muy buena predictabilidad y con pocos fenómenos fóticos y hemos visto el implante de la lente que no tiene mayor misterio. Bien, con este concepto con este concepto de modificación averrométrica en el centro pues han surgido dos lentes más han surgido dos lentes más también muy interesantes con muy buen funcionamiento una de ellas la Isopure 1-2-3 de Fisiol es una lente que con una plataforma parecida a la de la Fine Vision y con ese 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 juego averrométrico consigue frente a una lente monofocal consigue alargar el foco para poder tener visión intermedia una lente también muy interesante en esta nueva vamos a decir familia de primos de las lentes premium y la otra lente muy interesante casi recién salida del horno es la Chrysost IQ Viviti es una lente sobre la base de las actuales la plataforma no es la plataforma de la Clareon es la plataforma clásica de IQ y de Panoptix sobre esta plataforma y comparado con una lente IQ normal convencional pues da una mejora significativa en la visión intermedia desde los 66 centímetros hasta los 40 centímetros pero vamos hay una marcada visión vamos a ver cómo se sitúa en el mercado vamos a ver cuando a ver más resultados de más gente esto es una diapositiva oficial del estudio de Alcon comparando con IQ pero vamos a ver cómo funciona y se sitúa en el mercado porque es una lente que además va a ser lanzada o está siendo lanzada por Alcon como si fuera una lente premium en un precio similar al de una lente Panoptix entonces bueno pues está por verse si funciona muy bien pues será un el precio puede valerlo si no funciona y no da lo que se espera pues lógicamente se quedará fuera de mercado pero si consigue prácticamente algo de visión de cerca una visión cercana fácil útil y poder no depender de las gafas pues será un gran avance porque será la primera lente de estas características libre de a los fenómenos fóticos o casi libre pues será interesantísima pero como no lo consiga pues con ese precio se quedará fuera de mercado probablemente bueno aquí vamos ahora ya a empezar a ver también otros otros lentes diferentes de las que están lanzándose insisto que algunas de estas probablemente en el bueno está seguro que la visteis en el en alguno de los webinars de Afakia porque es una lente de las que está de moda es una lente que parece muy compleja está hecha en Italia y lo que busca esta lente bueno que es esférica y puede ser también tórica o sea puede asegurar la toricidad en unos rangos diópticos muy interesantes lo que busca esta lente es se hacen dos escotillas esclerales es una lente que como podéis ver lleva como unas asas al final entonces esas asas se extraen y se enclavan dentro de la escotilla de sujeción con lo cual se puede conseguir una lente bien centrada sujeta con seguridad sin necesidad de de otras maniobras de mayores maniobras lo vemos aquí como se va colocando solamente de la que se está empezando a hablar mucho empiezan a salir técnicas diferentes para hacer los bolsillitos bueno es una lente como decimos interesante porque incluso puede hacer corrección del astigmatismo vamos a ver algunas otras lentes especiales inusuales y algunas que incluso están arrinconadas bueno como cosa curiosa ya tenemos lentes bolivarianas las lentes de la revolución en fin sin comentarios este K-Group es una es un fabricante hindú que hace muchos tipos de lentes bueno convencional es un catálogo muy amplio pero lo más curioso que tiene esta esta empresa es que dentro de las lentes que hace fabrica bajo pedido lentes inusuales lentes muy raras me he permitido rescatar una cosa que tenemos de hace varios años fue un video ganador de la SCRS pues a veces pues te encuentras al monstruo de dos cabezas como decía pasen y vean al monstruo de dos cabezas en el circo esto es no es Photoshop y es real como la vida misma este es un chiquito que tiene esta malformación congénita que insisto es un video ganador hace varios años en la SCRS que tiene dos cristalinos como podéis ver aquí tiene dos cristalinos entonces se plantea que poner vemos en la resonancia magnética como se ve perfectamente los dos cristalinos se plantean muchas cosas primero como operar segundo que lente poner bueno y tercero si para la obra social para la compañía de seguros habrá que ver también si es se considera cirugía monocular o cirugía binocular bueno entonces esa es una broma que gastamos pero ahora que le entendemos se puso esta lente fabricaron esta lente así de larga como podéis ver y se inyectó y se colocó con una parte óptica central liberada para mí me parece un caso y una cirugía espectacular que quería bueno sacarla otra vez para compartirla con vosotros porque es digna de verse dos palabras sobre las famosas lentes acomodativas que ahora prácticamente se habla muy poquito de ellas porque hay que tener en cuenta una cosa esta es una imagen ya de hace muchos años de Jack Holliday para que una lente pueda conseguir una adición de 290 dioptrías tiene que pasar del centro del saco capsular a estar por encima del iris es decir tiene que subir dos milímetros y pico en el cambio de la posición estimada de la lente por tanto tanto las cristalens y todo eso pues dejaron de funcionar simplemente incluso ahora ha habido algunos hay algunos intentos y se han hecho las lentes acomodativas yo les llamo hidroeléctricas porque por ejemplo este es un intento que salió hace unos años pero no se vuelve a hablar de ella que es la lío electrónica la lenza que lleva un microchip que daba impulsos para poder hacer esa pseudo acomodación esta lente en cambio es curioso porque esta lente tiene algún estudio clínico hecho en Europa por Buffardik y creo recordar que fue comprada por una gran compañía que la dejó aparcada cualquier día igual la vemos por ahí o esta también que es un sistema un poco más parecido y que es de las últimas que se han lanzado como lentes acomodativas como curiosidad esto no es que sea exactamente una lente pero es un añadido a una lente que es un sistema para medir la presión intraocular dentro del ojo se coloca esto en el saco cápsular sobre una lente en un piggyback y luego tiene un dispositivo para poder dar una lectura de la presión intraocular es interesante en algunas situaciones como puede ser en una queratoprótesis para poder determinar la lente en demás y bajo visión sí que tenemos algunas cosas muy interesantes estas son las soluciones clásicas para la baja visión y luego han surgido muchas lentes a lo largo de los años como los telescopios los microscopios los chips como el Argus etcétera incluso algunas lentes que eran complejas se han simplificado y tenemos en este momento una lente como es la IMAX mono que es una lente con una forma parecida a la de las lentes más convencionales que usamos algo más gruesa y que por un pequeño efecto prismático pues puede conseguir en pacientes con máculas atróficas aprovechar islotes de visión para poder sacar una visión que ayuda en la lectura o la lente shariot que se coloca en surcus en piggyback podemos en facuelche.com si ponéis shariot veréis un artículo muy bonito escrito por Gastón Gómez Caride explicando cuáles son las indicaciones y cómo se tiene que hacer para poder usar esta lente una lente que no casi ni la casa la conoce Oculentis M Plus tiene una lente con adición de más 8 dioptrías que es para altos miopes y para ojos con silicona pero es una lente que está en catálogo pero casi ni se sabe este es el mecanismo de acción de las diferentes lentes para degeneración macular por un lado ese efecto prismático que hemos comentado en algunas lentes y otras magnificaciones extras bien ya para acabar la elección de la lente son tres bases por un lado conocer las lentes y sus propiedades a ver las circunstancias de las personas las pruebas complementarias y el juicio clínico que nos hace decidir en función de las necesidades de esas personas para dónde ir simplemente un par de cotilleos de cierre nos vamos a ir a la realeza y a las altas esferas la reina Isabel se operó el verano pasado no el otro en 2018 fue operada por una doctora inglesa que se puso pues se puso una lente monofocal y no se puso una lente inglesa pero bueno no vamos a decir la lente nuestros reyes bueno nuestros reyes eméritos pues es curioso el rey Juan Carlos está operado de cataratas va con lentes monofocales curiosamente le operó un gran cirujano pero que no es de los digamos grandes cirujanos de cataratas de España bien operado la reina Sofía la reina Sofía fue operada por nuestro queridísimo amigo que en gloria esté Laureano Álvarez de Rementería lleva unas lentes Restore y como cosa curiosa tengo que decir que en el ojo izquierdo perdón en el segundo ojo no sé si fue cuál fue el segundo ojo hizo un ifis completo obviamente la reina Sofía no es prostática obviamente y el Papa el Papa fue operado hace ahora un año un año y algo yo pensaba que el Papa se pondría una lente Edof para poder ver bien los textos los discursos y tal pues no no se puso una lente monofocal y ¿quién le operó y quién te lleva? esas con la curia argentina hemos tropezado que esa es imposible de sondear y saber bueno ya simplemente para terminar muchas gracias por vuestra atención espero que os haya servido y si queréis que comentemos cosas sobre diferentes lentes sobre el mundo en general a vuestra disposición muchas gracias muchísimas gracias Fernando oye excelente revisión bastante interesante chente es que os he cautivado os he dejado tal con eso de que sois el número uno en los webinars ya os tengo os tengo ganados gracias por las palabras pero el problema el problema es que con esos chentes se ha quedado dormido los laureles Fernando me has hecho un gran problema el que tuvo retuvo y así que no hay mayor problema oye Fernando y mira quisiera aprovechar para unas preguntas y quizás aúnanse a la gente que hiciera esa pregunta chente ayúdame en el chat una pregunta tú en este momento ¿qué lente monofocal monofocal ofrecerías a tus pacientes en estos momentos? sí bueno primero voy a decir mis preferencias no me gustan las lentes hidrofílicas y no me gustan los platos ni las orejitas de Vaxpony ni esto me gusta una lente convencional de tipo JC look modificada monobloque me gusta mucho las me gusta que no tenga que no sea material de que pueda hacer glistenings y en este momento yo las lentes que más coloco monofocales son de Johnson & Johnson dos modelos Technics One y Sensor One Sensor One es una lente muy 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 interesante que la casa no la promociona para nada es una lente mucho más barata y que es muy buena sobre todo para cuando quieres hacer cierto grado de monovisión de profundidad de foco porque al ser lente esférica no asférica al ser lente esférica da más profundidad de foco y nos encontramos con esta lente sorpresas muy 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 agradables utilizo mucho mucho también la Envista la Envista que es una lente muy interesante es la que hemos comentado anteriormente material de santo sin glistenings y últimamente también estoy colocando de Rainer que es bueno es una lente muy muy estable que funciona bastante bien esas son mis preferencias en este momento en lentes monofocales excelente Lucho gente a ver algunas preguntas por el chat que estás viendo ahí aquí hay una muy muy este muy particular y personal ¿qué lente te pondrías tú Fernando? No no una una lente Edof de rango extendido es decir si tuviera que usar gafas de cerca para alguna cosa no me importaría pero es una lente que funciona muy bien lo veo a diario en mis pacientes una lente que funciona extraordinariamente bien con una visión continua eso sí es una visión continua perfecta una lente de Symphony Lara si me gustaran los platos pero una lente de Symphony pese a los halos y tal da una visión muy estable de los 50 centímetros al infinito una lente muy interesante Fernando con esta variedad de lentes que hay en el mercado realmente hay una confusión en todos los oftalmólogos que operamos lentes multifocales trifocales monofocales en fin y no hay tanto paciente para cada lente entonces uno tiene que y no en todos los países está uno tiene que trabajar con los que hay en su país efectivamente que mejor el resultado les da yo en este momento tengo un trifocal y aquí estoy a 70 centímetros del computador y tengo mi celular en la mano y tengo una visión extendida muy buena yo pienso que por supuesto los trifocales no son el lente perfecto tienen halos en la noche tienen gler pero yo prefiero soportar eso y tener una visión de cerca intermedia y lejos muy buena Lucho vamos a ver en este en estos dos meses de webinars y también lo ha habido lo vimos en presencialmente en Faco Extrema en Buenos Aires el año pasado ha habido varios webinars de oftalmólogos operados con lentes y plataformas diferentes todos están bien todos están bien todos están bien aparte hay otra cuestión es que el oftalmólogo conoce las limitaciones y las entiende y las acepta esa es la gran cosa quiero decir que la Panoptix es una grandísima lente al que le va bien con Fine Vision le va muy bien con Fine Vision al que le gusta el plato pone el plato vamos a ver a mí me han preguntado cuáles son mis preferencias tú tienes una José Luis Rincón que le veo aquí tiene otras preferencias pero esto al final es lo de oiga usted por qué está tan gordo yo por no discutir no será por eso ahora la neuro la neuroadaptación que nos habla Filomena es definitiva y las representaciones mentales que uno tiene de los objetos también es imprescindible es imprescindible la neuroadaptación es imprescindible en alguno de los seminarios que ha hablado ella ha dicho una cosa y es que nosotros en los posoperatorios con los pacientes no altamente insatisfechos pero no satisfechos del todo hay una guerra contra el tiempo o a favor del tiempo mejor dicho tenemos que ganar tiempo tenemos que ganar tiempo a veces incluso les haces algún tratamiento de IPL y esto pues para alargar el tiempo que lleguen los 6-7 meses en el cual muchas de las quejas visuales se han neuroadaptado y caen las quejas o sea es fundamental la neuroadaptación Fernando una pregunta dijo José Luis ajá este tú has notado alguna diferencia en estas lentes de rango extendido a ver por ejemplo Symphony que fue la primera que salió y está funcionando bien con la familia de monofocales rango extendido o sea por ejemplo el iHands también tiene un funcionamiento bastante bueno nosotros nosotros ahora estamos utilizando mucha iHands para mí es una lente no tengo toda la experiencia que debería tener con ella ni tengo sacadas todas mis curvas de desenfoque que es una cosa que estábamos para hacerlo cuando ha venido el confinamiento en breve tendremos volumen suficiente como para poder comparar Symphony con iHands insisto no pongo Lara porque no me gustan los platos pero es una lente que tiene un resultado que es casi idéntico al de una Symphony entonces yo la vamos a ver la la sensación que tengo con la iHands es que sí funciona en visión intermedia pero no te asegura tanta visión intermedia como te aseguran la Symphony es como lo que he comentado de la BVT que Alcon dice que va a funcionar de cerca también no tengo ninguna experiencia no he puesto ninguna tengo casi una curiosidad pero es una lente que asegurará la visión intermedia pero generará dudas en la visión de cerca la iHands es lo mismo es una lente por supuesto de lejos perfecta y que de visión intermedia está funcionando y te encuentras sorpresas muy agradables incluso tenemos un grupo haciendo monovisiones dejando un poquitín míope para poder conseguir mejores visiones de cerca es una lente muy esa familia de lentes es muy 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 interesante hay que estar encima de ella porque además tiene una ventaja la iHands tiene una ventaja y es que cuesta un poquito más que una Technic One que la monofocal asférica cuesta un poco más no cuesta tres veces más o sea es una lente muy interesante yo tengo algo con la Isopur de la casa de Fine Vision oye va muy bien un poco mejor a mi opinión que la iHands y yo no sé lo de Vivity y Alcon yo creo que a esta gente se le fueron los tiempos porque no creo que puedan venderla al precio que ellos quieren ponerla ya pero ellos en los estudios que tienen los que han hecho los estudios acá en España como los Fernández Vega Mendicute Paco Poyales con algunos de ellos hablas y todos hablan muy positivamente de la lente eso es muy interesante muy interesante tampoco te dicen esta lente es rompedora esto rompe con todo todo el mundo te dice ¿sabes? bueno conocéis que en los comentarios que hacemos entre nosotros mismos con todo el cariño amistad y tal damos la información damos la información pero a veces das una información al 90% y tú tienes que interpretar ¿no? si la cara la puso así o si la cara la puso así ¿no? y una lente muy interesante no es lo mismo una lente muy interesante que va a dar mucho que hablar de se acabó es lo mejor que hay fuera de esto ya no nadie cree eso básicamente este lente muy interesante básicamente este lente BBT entra a competir con los EDOF que hay en el mercado es decir es un monofocal plus como tú dijiste que no tiene aberración cromática como el Symphony ¿no? y ellos lo están promocionando como un monofocal plus para aquellos pacientes que no cumplen las exigencias de un trifocal de aberración óptica de aberración esférica de 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 las aberraciones de alto orden en los 4 milímetros del diámetro de la pupila que el ojo en pacientes operados de refractiva en el cual no tengan una buena película lagrimal ese es el nicho que ellos quieren es decir quieren suplir las deficiencias que puede tener un trifocal en un paciente que no cumpla las características muy bien perfecto perfecto Fernando otra pregunta o sea ¿tú cuál ves cuál tendencia ves tú en Europa la tendencia que estás viendo tú en Europa con estos lentes vamos a poner monofocales plus si le queremos poner ese nombre ¿sí? ¿tú ves que la gente los cirujanos irían al 100% para allá un 80% ¿qué piensas? no te sé decir realmente España que es uno de los países que más lentes se implanta se implantan unas 500.000 y pico lentes y de las cuales hay unas 150.000 lentes premium más o menos las lentes monofocales plus por lo menos High Hands y SoPure han sido recibidas muy bien porque realmente te da algo más te da algo más por muy poquito más precio entonces en otros países depende también un poco de los sistemas de financiación de la medicina y de esto no te sabría decir exactamente qué ocurre en el resto de Europa pero en España sí que puedo decir que puesto que ha entrado por ejemplo Light Hands ha entrado en toda la red pública y esto pues es una lente que se está empezando a poner muchísimo pero simplemente porque te da algo más algo más sin modificar nada excelente y una una pregunta más tú en tu práctica diaria ¿sí? ¿qué fórmula biométrica es la que utilizas? porque todos estos lentes son maravillosos pero si tu fórmula no es muy bueno o tu resultado no bueno no sirve ninguno para nada ¿qué haces? bueno sí bueno vamos a ver yo utilizo básicamente dos fórmulas bueno utilizo muchas fórmulas hay una cosa que sí que le doy muchísima importancia y de la que no se habla mucho que es el grosor del cristalino hay una hay una hay una cosa esto es esto es importantísimo está en las en las utilidades de Facuelchi y os aconsejo que lo veáis la la profundidad de cámara anterior y el grosor del cristalino tienen que sumar más o menos 780 entre 740 790 7 si te suma más de 8 la lente que pongas se te va a quedar el ojo se va a quedar miope si el ojo es más pequeño perdón si el ojo es más pequeño el sumatorio es de 7 el ojo se te va se va a quedar miope y en otro caso se queda hipermétrope entonces las fórmulas de cuarta generación si contemplan el grosor del cristalino pero yo miro a pesar de que lo contemple como es la barret que es la la fórmula que más usamos yo lo miro caso por caso porque si es claramente un ojo más extremo ajusto el resultado dicho esto utilizo como he dicho barret 2 y fórmula ya no uso prácticamente ninguna de las fórmulas convencionales de tercera generación cuando tengo dudas y eso ya es más para lentes premium si que me voy a las a las fórmulas de inteligencia artificial Warren Hill y Kane me manejo con las con las cuatro Fernando no sé si alguno de los que están acá en el panel está usando el hora la reflexión intraoperatoria yo no bueno nosotros 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 venimos usándola ya hace como ocho diez meses y de verdad que usamos las fórmulas normales calculamos al paciente con la fórmula de barret que tiene incorporada el Lengstar que nosotros usamos y vamos con esa refracción al quirófano en la esfera en la esfera la refracción intraoperatoria con el con el hora es bien bien concordante con lo que nos da el Lengstar con las fórmulas de barra y todo donde nos ayuda mucho es en aquellos en pacientes con refrativa previa y no en todos pero si nos ayuda mucho donde colocar el eje donde colocar el lente intraocular y el poder del astigmatismo entonces realmente con este dispositivo la fórmula biométricas a nosotros no es que no le paremos bolas si le paramos bolas pero esto actúa con un bar en fútbol es decir yo le he dicho que es el bar de la oftalmología que te permite en forma dinámica real en tiempo real modificar lo que tú llevas al quirófano en casos extremos me imagino que el algoritmo que la hora tiene por dentro tiene incluido el grosor del cristalino porque la fórmula Lestart lo da y ella la traspasamos al sistema hora y ya en el quirófano rectificamos entonces yo digo que es el bar de la oftalmología que nos permite recalcular esto en mi opinión personal pienso que el hora es una gran herramienta para perfeccionar la refracción o el resultado final de las de lo que queremos en el postoperatorio que ese paciente nos quede no sé qué opinión tiene usted voy a hacer dos comentarios uno para el doctor Heredia que ha preguntado en el chat por Panacea Panacea nosotros empezamos a usarlo no teníamos en ese momento para ver bien la curva posterior estamos otra vez realmente es un poco de que me perdone David estamos un poco pendientes de volver a a a sumergirnos en en Panacea que me parece interesantísimo por por demás y luego lo que lo que estás comentando Lucho en el el hace unos unas semanas Fernando Arasanz de Argentina comentaba que él tiene un ajuste muy fino con el con el hora de tal manera que en estos momentos alcanza prácticamente casi un 97% de resultados de más menos 0.25 lo cual me parece impresionante efectivamente el hora llevamos muchos años viéndolo siguiéndolo y poquito a poco va entrando en en la cabeza de muchos yo hoy por hoy vamos no me planteo colocar hora pero visto lo visto empiezan a salir resultados muy interesantes no tan variados y dispersos como eran los primeros años del hora que los vivimos todos el hora luego la salida del holos de clarity u otro que se llamaba oregón o no sé qué que era un mastodonte como aberrómetro intraoperatorio creo que alguien ha preguntado también por la aberración esférica en estas nuevas lentes monofocales plus vamos a ver la plataforma de todas estas lentes es una lente asférica es decir la iHans es una lente Tecnis la BBT es una lente IQ que son lentes asféricas la IQ corrigiendo 0.17 y la Tecnis corrigiendo 0.27 de aberración esférica corneal lo que se les hace es una modificación en la asfericidad central que es la que permite sin alterar la visión lejana dar profundidad de foco a la lente pero la lente la base de la lente es una plataforma asférica de la misma manera que la 1.23 isopure lleva la 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 propia plataforma de fisiol a mí me llama la atención que Alcon acá está promocionando la lente BBT y la montó en la plataforma del IQ y no en la plataforma del Clarion tiene una explicación y es que se lo hemos preguntado todos si lo hubieran llevado a la plataforma del Clarion se demoraban dos años en el lanzamiento de la lente entonces prefirieron seguir con esta plataforma que ya sabes que en el 2013 la cambiamos la mejoramos ya no es lo de antes bueno vale ok bueno este solo un comentario con el hora justo Vicente Vicente hizo varios estudios ahí comparando en pacientes con post-refractiva pacientes asféricos pacientes normales si y este y los resultados fueron realidad muy cercanos a los obtenidos por fórmulas de cuarta generación en nuestro caso fue así el único problema que yo le veo a Lora porque como bien dice Lucho la longitud axial es muy exacta es que se basa en una telotometría de fuera entonces quizás caemos en un error de siempre esa telotometría que es la que nos puede definir esos pequeños detalles quizás caemos en eso y luego que como la mayoría de fórmulas no nos pueden medir la posición efectiva de lente ese quizás sería el problema algún comentario más yo pienso que si esos dispositivos como el efecto segundo le bajan el precio todo el mundo tendría ahora es decir porque es un es una forma muy dinámica y una forma muy lógica de medir el lente intracular en vivo de lo que tú porque te puedes encontrar muchas sorpresas en ojos largos en ojos cortos y eso es la forma lógica las fórmulas actuales sí son muy buenas y son muy precisas pero cuando tú estás haciendo cirugía facorrepractiva es el 30% de nuestra cirugía tú tienes que ofrecerle un cálculo exacto al paciente si vas a colocar un lente tórico esto controla la ciclotorsión controla el sitio donde va a hacer las incisiones y nos llevamos sorpresas muchas veces ahora hay que tener un stock de lentes por encima y por debajo de la dioptría que tú vas a escoger que esta es una limitante también porque no todas las casas comerciales tienen te pueden colocar un stock de 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 n lentes para que tú escojas intraoperatoriamente ese es uno de las de los inconvenientes pero personalmente creo que si se abarata el costo del equipo sería lo ideal que todos tuviéramos incorporado en el microscopio una una represión intraoperatoria esa es mi apreciación así es indudablemente hay una cosa que da mucho que pensar y es que los buenos resultados son que aproximadamente sobre el 80% de los operados estén en más menos 0.50 eso quiere decir que el 20% es decir dos de cada diez ojos que operamos están por fuera del más menos 0.50 estamos en en una carrera por mejorar las fórmulas que si la cara posterior que si la cara anterior que si esto que si lo otro y realmente las fórmulas en estos momentos las mejores fórmulas nos dan como buen resultado sobre un 80 80 y algo por ciento de más menos 0.50 se da como buen resultado entonces hay algo hay algo que se está escapando y por eso en parte en la la biometría la biometría el cálculo de lentes tiene también un componente de arte tiene un componente de arte de saber de entender de juicio clínico a la hora de elegir por arriba por abajo estamos de acuerdo gente ¿alguna pregunta más? a ver para estimar el grosor del cristalino ¿cuál es más confiable más usada o recomendada UVM OCT interferometría vamos a ver hay dos formas las dos formas más fáciles de de calcularlo uno es por los los biómetros con interferometría como es por ejemplo por supuesto el YOL Master 700 que lleva OCT pero por interferometría como pueda ser el 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 Galilei el Aladín el Pentacam el el Pentacam te hacen el grosor luego tienes el el sistema barato existe un sistema barato y muy exacto que no se modifica y que es muy exacto es hacer una biometría un eco A porque eso no se modifica te haces un eco A puedes apretar más puedes apretar menos pero el cristalino lo vas a medir en su en su grosor es la forma más fácil por supuesto otras formas de ultrasonidos UVM covetat pueden ser válidas pero ecoveno pero la lo más usual es con los aparatos que llevan un interferómetro como todos los biómetros que hemos comentado anteriormente como el LENSA por supuesto me has hecho acordar del famoso ah es cierto ese si lo mide exacto tú sabes en el Pentacamp la única forma de introducirlo lo tienes que introducir manualmente pero tienes que dilatar al paciente para que pueda agarrar parte de la cápsula posterior y pueda hacer la medida o sea si lo llega a medir como bien dices tú pero lo único que tienes que hacer en dos pasos tienes que luego dilatarlo o sea primero hacer la medida normal y luego dilatación para poder medir en Galilei pasa la misma cosa pero claro con el Dior Master y yo no sé LENSA también hace lo mismo supongo yo la medición del empresario cristalino no sé de todas maneras quiero decir una cosa se cuadren porque si hay que hablar de biometría acaba de entrar Hugo Scarfone que de esto sabe un poquito hola Hugo hola Fernando buen día buenas tardes ¿has oído Hygis y de me llaman Hygis me llaman me llaman ¿no? el doctor Scarfone es un fiel seguidor de Hygis aunque últimamente le está poniendo los cuernos con Kane pero bueno eso es otra cosa un poco sí oye Hugo no sé no sé de qué estaban hablando estamos hablando del grosor del cristalino de cómo medir el grosor del cristalino que si el hora que si la que fórmula lo de siempre no sé cómo lo mide el hora no sé cómo lo mide no lo mide no lo que pasa es que de alguna forma tiene que de alguna forma estima a la LP pero tampoco sé cómo lo mide Hugo el hora no lo mide al hora hay que darle esa información a través del del berión y ella tú le metes la fórmula que tú tengas del equipo que tú tengas el 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 700 el bueno el el de 6 y tú le metes esa información y él en su algoritmo interno cuando procesa la información la repracción afáquica y que lo multiplica por una constante que de hecho yo en el año 2000 eh eh publiqué eso bueno en el libro el cristalino está publicado repracción método de SCAF para medir la la pseudo faquia la faquia en pacientes operados de repracción previa y lo multiplicamos por una constante lo que hizo Lora me imagino es que ya involucró las fórmulas de cuarta y quinta generación hizo un algoritmo y nosotros lo vemos porque cuando a ti te aparece la repracción afáquica te aparece el factor por el cual multiplicaste y por ejemplo en ojos muy largos el factor de multiplicación es pequeño 1.5 cuando el ojo muy corto el factor de multiplicación es muy alto el error no sino que en esa época por supuesto no conocíamos esto y lo que nosotros hacíamos era por una constante a todos le multiplicamos por una constante y sabíamos que había que hacer un estudio de regresión en muchos pacientes pero no teníamos la capacidad computacional para hacer esto entonces el ORA lo que hace es mide tiene un algoritmo de regresión indudablemente lo tiene que tener y multiplica por una constante que varía de acuerdo a la longitud del paciente del ojo que varía de acuerdo al grosor del cristalino a la cámara anterior a la queratometría toma la fórmula quinta generación y da un valor eso es lo que hace el ORA les parece si la próxima semana hacemos una charla sobre averrometría intraoperatoria los tienen lo están usando y hacemos por ahí un buen tema de discusión me parece perfecto nosotros estábamos planeándola y le habían puesto un nombre ya ORA para DUMIS ah ya 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 entonces déjame yo te cuadro la fecha tú ahora me das tu Lucho dale mi contacto para que me escriba porque no son muchos Arasán en Argentina en México hay un par con los panameños que lo tienen hace mucho rato podemos también vincularlos y aquí en Colombia en Chile en Chile Carreño creo que lo utiliza Carreño Carreño claro Carreño es el que más experiencia tiene pero no tiene la última versión que es el Verify que conecta el ORA con el Berión y hace unos ajustes pero por supuesto Carreño tiene muchísimas el que más experiencia tiene habíamos detectado como 5 o 6 yo no sabía que ustedes lo tenían entonces vamos a cuadrar la fecha y hacemos una cosa bien chévere perfecto perfecto bueno pues les agradezco a todos les voy a compartir rápidamente la pantalla para invitarlos el día de mañana tenemos un simposio de trasplantes lamelares los mejores tips que deben de conocer va a estar ahí el doctor Nicolás Pereira hablándonos de Dimec el doctor Néstor Schuster hablándonos de Dalk Mauricio Vélez va a tener ahí un caso clínico vamos a tener ahí de moderador se hará por gravedad está abierta perdón sigue sigue ya 5 y media de la tarde regresamos a nuestro horario habitual listo Fernando muchísimas gracias has hecho un recorrido de lentes espectacular como siempre te agradecemos mucho y te agradecemos mucho también esas ganas siempre de enseñar en serio un gran abrazo habla mucho de ti es lo que es lo que nos toca para eso estamos ayer lo decía en el webinar del domingo López Mato que doctor viene de docere de docencia de enseñar y es va en nuestro ADN en nuestros genes y es así y todos los que estamos aquí sentados nos caracterizamos por abrir la mente el corazón y dar todo lo que hay gracias Fernando cerramos nos vemos hasta luego gracias adiós gracias saludos a todos ¡Suscríbete!